No lo harás, no lo harás Creo en otra realidad Nadie va a escuchar Mi deseo es personal Nunca lo conseguirás Cada intento me acerca No lo harás, no lo harás Muero si te tengo que escuchar No podrás avanzar Todo exige voluntad No habrá punto atrás Pertenesco a otro lugar Nunca serás sin atar Cada paso me libera No lo harás, no lo harás Ya lo he vuelto a hacer Creíste que el mundo es mal Creíste que el progreso es inmoral ¿Por qué siempre contradices La voz de mi interior? ¿Por qué no me permites ser ¿Quién realmente soy? ¿Quién realmente soy? Deja mi mente No lo harás, no lo harás Creíste que la única verdad Pero por que siempre contradices La voz de mi interior Porque no me permites ser Quien realmente soy Déjame en paz O porque siempre contradices La luz de mi interior Porque no me permites ser Quien realmente soy Porque criticas ciegamente Todo a tu alrededor Porque no te permites ser Quien realmente soy Déjame en paz No! Gracias.